¿Qué es la gobernabilidad y la paz social? Poder respaldar a los presidentes y presidentas municipales del Estado, los cuales cuentan con el respaldo de su servidor y del gobierno, pero también cuentan con la exigencia de hacer las cosas bien, de hacerlas comprometidas, sin que se distraigan y atendiendo al pueblo como se lo merecen. Si es los presidentes y presidentas municipales actúan así, por supuesto que siguen contando con todo el apoyo y con todo el respaldo. En fin, hay muchas cosas con las que tenemos que seguir trabajando. Lo más importante es que ustedes lo palpen, que ustedes lo vean. Por eso nosotros venimos aquí, a esta región tan importante, cerca del volcán, en donde venimos no solamente en los tiempos de contingencia, sino también en los tiempos de poder dar y poder aprovechar el tiempo. Qué gusto poder hacerlo de forma comedida y responsable. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.